La Procuraduría de Justicia Capitalina investiga a cuatro policías por presuntamente violar a una menor de 17 años a bordo de una patrulla. Esto habría ocurrido en calles de Azcapotzalco. De acuerdo con el testimonio de la víctima, la joven regresaba de una fiesta la madrugada del sábado cuando fue agredida por los agentes. Ninguno de los acusados está detenido. Ahorita no tenemos todavía una imputación directa de parte de la Procuraduría. Lo que nos han pedido es información, información sobre las patrullas, las fatigas, quién pudo haber estado ahí. Todavía no tenemos un número, digamos, de imputados, me refiero formalmente, y estamos cooperando con la Procuraduría en la investigación, con toda la información que nos están pidiendo. Se habla de cuatro, pudieran no ser ese número. No tenemos una imputación directa, por lo tanto no tenemos algún policía que esté en calidad de arresto o algo similar.